El día sábado se han dado cumplimiento a distintas medidas ordenadas por la Justicia Federal. Esto tiene como resultado la investigación que se hizo durante más de un año y que a la par también estaba trabajando en los casos que ellos tienen, Concepción del Uruguay, y que en el desarrollo de las mismas, tanto Bolagot y Uruguay, observaron algunos puntos en común o que se estaban vinculando. Por eso es que la Justicia Federal ordenó los allanamientos en conjunto y fueron más de 22. Abarcó Guayaguaychú, Urdina Rhein, Basa del Baso y Concepción del Uruguay. Con resultados importantes que los está resolviendo en estos días la Justicia. Tenemos 13 detenidos. 13 detenidos de Guayaguaychú, ¿cuántos? Bueno, de Guayaguaychú son 3 que ya fueron confirmados en el día de ayer la detención, 2 de los cuales ya están en la unidad penal. Y hay uno que está a la espera todavía de resolución por cuanto tenía un pedido de captura vigente de la justicia de Paraná, Justicia Federal. Así que estamos también esperando alguna resolución para que además de la situación que se investigaba en esta ciudad, por los hechos anteriores cometidos en la capital provincial. ¿Es lo que se llama narcomenudeo? No, en este caso no. Estamos ya en narcomenudeo. Es lo que hemos estado trabajando con el Ministerio Público Fiscal, donde atacamos los kioscos, los barrios, la venta de estupefacientes en menor escala, o sea, el consumidor. Ya lo que es la justicia federal, ya investigamos al que la distribuye, el que la copia, estamos en escalones superiores, ¿no? Esa es la importancia, de que quién es el que la estaba distribuyendo, con por supuesto una logística más importante, con cantidad de personas abocadas, celulares, en algunos casos armas, vehículos, o sea, una asociación ya desarrollada y también grave para la sociedad, ¿no? Esa es la importancia de estos procedimientos que se realizaron el fin de semana. Comisario, la provincia de Entrarreos, que ustedes por supuesto estarán conectados con todas las jefaturas y todas las... ¿Es un lugar de, cómo decirlo, donde también se, además de acopiar, ¿se fabrica la droga o no? En eso todavía no estamos. No, no, no. Siempre se está hablando en estos casos, o al menos no hemos tenido los procedimientos, cocinas o ese tipo de cosas, ¿no? Se encontró en Concordia, se encontró en Paraná, también en Concepción del Uruguay, pero no tenemos dato para confirmar de que se estén esas famosas cocinas, ¿no? Produciendo la droga desde lo que es la pasta base, ¿no? Sí, acopio. Sí, acopio y distribución, que es lo que se ha detectado este fin de semana a lo largo de una investigación importante de mucho tiempo. O sea que Gualeguaychú, el departamento de Gualeguaychú, sí existe, además del flagelo de la droga, el acopio y la distribución. Sí, sí, bueno. Y el cantidad. Exactamente. Teníamos el menudeo, porque en este caso hemos ampliado la investigación en estas personas que estaban distribuyendo y acopiando la droga, ¿no? Gracias.